sky bienvenidos a nuevo vídeo,estais vamos hacer un Discard Challenge entonces vamos a tener que poner a un bordel que compre Me costó 45.000 monedas Lo tenemos que poner de delantero Y entre el primer tiempo y el segundo tiempo Tendré que meter, aunque sea Un gol Para poder salvar al señor Al portero, uno de los de los más caros del juego Y que el casilla SIF Ahí está, me costó 45.000 monedas 45.000 Si pierdo el reto, no lo voy a descartar Porque el descarte son 10.000 monedas No voy a descartarlo Voy a ponerlo en el mercado de transferencias Al mínimo que son 20.000 monedas al mínimo Para que así alguien se lo lleve No se lo ponga a la máquina Bueno, sin más Esperámoslo, vamos a empezar el partido Voy a buscar rival con los buques Chicos, ya hemos encontrado rival Vamos a jugar El partido contra FUD WS FUD FC Vamos a ver cómo es el rival de este equipo 183 de valoración en total Espero que no tenga una serie tocha O una premier tocha Si, no Esto va a ser un poco imposible Tiene una serie Ya, tochísima Con un Di María Con un Tess Y con un Abel Si, tienen buen equipo Pero Nunca se sabe Sus centrales son un poco cojos Menos Alessandro y Miranda Que son Una roca en la defensa Es imposible de pasarles Pero Se va a tratar No, voy a tratar Y voy a intentar Hacer el reto Empieza el primer tiempo del partido Vamos a ver si podemos lograr este reto Y de nuevo le va a Falta, pero Falta de qué, tío Falta de qué Me mete Vaya golazo de De Carlos Tevez No importa El partido no hay a juro No hay No hay que ganarlo a juro El reto es Al menos un gol con Iker Casillas No hay que ganarlo Porque Ganarlo y meter el gol Yo creo que fue Matar un gol con Iker Casillas Y a ver si 2-0 Partido Partido Perdido 2-0 Esto no puede ser Hay que Hay que meter el gol Si no Este partido No va a valer para nada Estoy llorando Bueno chicos Aquí quería decirle Que el partido Lo perdí 5-0 Lastimosamente Tengo que Poner a vender Iker Casillas Ahora Voy a ver En cuanto al mínimo Chicos No puedo poner los videos Porque la cámara Se apagó la pila Y no pude No pude hacer más nada Bueno Tome Tome las capturas De la pantalla Y que decirles Que el mínimo El mínimo Que me ponía Para vender Era 47.250 Y 50.000 Un juego Que se venden 60.000 monedas Van a decir Porque esta En 47 Y lo compré En 45 No El mínimo Que está ahorita En el mercado Era 47 Lo pongo en el mínimo Para que Alguien se Lo lleve Lo pudo haber Puesto en 60.000 monedas Bueno Nos vemos En otro video Chao Hasta I want you to breathe me Let me be your air Let me roam your body freely No innovation Fear I'll decrease your love You're like the ocean What devotion Are you I'll